Bueno mi gente, otro nuevo video más con Azucena y su aventura. Hoy les traemos el video, como cocina mi tía sus pozoles. Porque todos tienen su manera de cocinarlo. So, hoy vamos a hacerla de nosotros. Bueno, vamos a hacer un rico pozole. A mi manera. Este, yo para eso compro espinazo de puerco. Porque lo voy a vender de puerco, no de pollo. Pongo espinazo. Y luego compré trocito de puerco. Estoy echando aquí porque lo voy a lavar bien. Y compré del pozole misto que le llaman. Que ya viene de todo, de todo un poco ahí revuelto. Trae costillitas. Trae espinazos. Es todo así. Trae patitas. Pero como ahí lo pueden hacer como ustedes mejor les parezca. Comprar lo que ustedes gusten. Allí es a su gusto. Así es que vamos a, a lavarlo. Para que quede bien lavadito. Y ya tengo listo aquí también. Tengo aquí el chile. El chile ya lo tengo remojando. Que es el chile guajillo. Y esto es lo que le voy a poner. Lleva cebolla, ajo. Ahí lleva también. Una, dos. Vamos a ponerle, a mí me gusta lavarlo con. Poniéndole la sal. Y le pongo también el jugo de los limones. Para que le mate toda la chuquilla. Porque esto tiene que quedar que no chuquille. ¿Y hay una diferencia entre este y el jugo de limón que viene en la botella que se compra? No, puede ser el mismo. Nada más que yo no tengo de este y pues uso el natural. Pero ahorita lo voy a dejar un ratito. Y le vamos a ir enseñando paso a paso. Como, como lo vamos a ir preparando. Bueno mi gente, ya tengo aquí ya la carne en la olla. Ya, ya está limpiecita. Ahora les voy a mostrar lo que les voy a poner. Le pongo aquí un poquito de sal. Le pongo una cabeza de ajo. Yo se la pongo aquí en la mallita donde viene porque no me gusta que quede ahí regado el pedacero. Se lo pongo así. Le pongo una cebolla. La corto en dos. Y le pongo unas hojitas de la gruera. Ya lo demás ya se lo vamos a ir mostrando. Paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Y lo dejas así hasta que se... Lo dejo así hasta que ya está un poquito blanda la carne. Y ya luego le pongo el maíz. Y de ahí ya licuo todo lo que está ya del chile, la cebolla, el ajo que tengo también y se lo voy a poner. Pero se lo vamos a ir enseñando paso a paso. Bueno, vamos a seguir con el ingrediente que lleva el pozole. Ahorita vamos a licuar el chile o ajillo. Y le vamos a poner la cebolla. Le vamos a poner los ajos que ya tenía aquí pelados. Le vamos a echar una hojita de laurel. Y para que el gusto de esto está, que ustedes tienen que guisar la salsita. Porque si se la ponen así nada más licuada, nos agarra el mismo sabor. Y eso me lo enseñó mi vecina. Yo tengo una vecina que es mexicana y cocina riquísima. Así que yo ando copiando yo las comidas, aprendiendo un poco de ellas. Vamos a licuar. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebolla. Para darle que cari aquí. Y levanta la cebolla. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la cebolla. Y ya está listo, un pedacito en este rollo, para cerrarlo con el calor, ahora pone la aceite, tiene que estar bien caliente, caliente para cuando estén listos, miren aquí andamos estrenando las, como se llama, las cabachas, que mi hermana me trajo, que mi hermana es Azucena y sus aventuras, así es que gracias hermanita, también bonita las cabachas que me trajiste, gracias. Ahora vamos a echarle el chile, y ahorita van a empezar, y se deja bastante tiempo, si, se deja cocinando como unos, unos 20 minutos, hasta que herva bien, 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 y ya cuando ya se ve que ya está bien, porque agarra como un color diferente, se pone como más rojito. Bueno, ya tengo aquí listo el maíz que le voy a poner, yo compro de la marca esta, de la Juanita, si, voy a usar nomás una lata, vamos a ponérsela para que se vaya cocinando, y aquí ya termine de licuar todo, así que vamos a dejar que se cocine bien, bien el chile. El que más le echo. ¿A cuál? Este le echo. Usa un poquito de consomé, de pollo, es lo que lleva aquí, y sale. Y acá vamos a poner esto, ya acá, para que se vaya cocinando. Y como pueden ver gente, yo no les estoy ayudando, porque tengo las manos ocupadas con la cámara. Pues, a mí, ustedes saben, soy cocinera también, comenzando. Claro, tiene que aprender a hacer el pozolito para que se lo haga mamá allá, porque me dijo su mamá que le enseñara a cocinar pozole, porque ella quiere pozole, dice. Y como la vez pasada que fui, no nos quedó tiempo de cocinar, pues ahora me tocó hacerlo. Me dice, tienes que cocinarme algo rico allá, y que Glendita grave. Entonces, que me tocó, pues, cocinar. Aquí toda nerviosa, porque pues yo no estoy acostumbrada a esto. Pero bueno, que nos toca, ¿verdad? Por la hermana. Le vamos a seguir, le voy a echar dos cubitos. Cubitos, Maggie, de los de El Salvador, que me trajeron. Y le voy a poner un sazonador de los de pollo igual. Porque no le había puesto nada de, de lo de sazón. Y ahorita le vamos a poner ya la salsa. O sea, que ya tengo, esta que ya tengo visada. Se la vamos a poner para que ya vaya agarrando el sabor. Esto va a quedar riquísimo. Miren el colorcito que está agarrando, miren. Y esto que apenas va. Lo vamos a dejar ahí, que se siga cocinando. Bueno, ahorita ya el pozole ya casi está. A lo último, se le pone un poquito de orégano. Que se me había olvidado decirle. Ahí le pone a su gusto, si le gusta mucho o no. Miren esto. Todo lo hace así y se lo riega. Y ya se deja un ratito más. Y ya se apaga. El orégano es para que le de un sabor riquísimo. Se siente el olor. Huele bien rico. Así que eso es lo último ya que se le pone. Porque ya esto ya está. Ya solo voy a dejar que se cose tantito y ya lo apago. Bueno mi gente, ya está el rico pozole. Ahorita vamos a servirnos. Para ver como nos quedó. Miren, así se ve. Esto está para chuparse los dedos. Vamos a ponerle maíz. Un poquitito más de caldito. Ahí tenemos ya listos todos los ingredientes. Lleva cilantro picado. Lleva cebollita. Lleva cebollita. Lleva repollo. Lleva repollo. Un pancito. Y todavía nos falta un ingrediente. Ahorita se lo pongo. Esto lleva aguacate para que sepa más rico todavía. Vamos a ponerle aguacate. Vamos a ponerle aguacate. Como se ve. Miren. Así queda el pozole. Ahora vamos a... A ver como nos quedó. A ver si nos quedó bueno. Nos quedó el pozole. Porque esto está delicioso. Nada más que está caliente. Nos quedó mi gente bien rico. Rico, rico. Así es que si les ha gustado esta receta. Comenten. Y denle like. Muchas gracias mi gente.